¡Hola! Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Hoy me he disfrazado así porque voy a ser de profesora. Si quieres aprender a formular tu propio jabón, quédate a ver la clase de hoy. Pues a ver liste, ¿eh? ¿Qué es lo que sucede cuando mezclamos la sosa con el aceite? La saponificación. Ese es el proceso químico que sucede cuando mezclamos el aceite con la sosa. Cuando mezclamos el aceite con la sosa, se forma una reacción química que se llama saponificación, que lo que produce el resultado final es el jabón y la glicerina. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo? 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 Pues esto sucede porque el aceite contiene ácidos grasos. Los ácidos grasos tienen unos enlaces que son muy fuertes y estos enlaces para que formen las sales con el sodio necesitan romperse y solo se rompen, al ser tan fuertes estos enlaces, solo se rompen en presencia de una disolución básica, que es la sosa, pero la sosa desaparece junto con el aceite formando jabón y glicerina. Cuando se rompen los enlaces de los ácidos grasos, se unen al sodio formando la sal sódica, que es lo que viene siendo el jabón. El resto, glicerina. Por eso el jabón, cuando lo hacemos, lo tenemos que dejar a lo mejor una semana para que sea seguro para la piel, porque el proceso de saponificación no se hace en el momento que tú haces el jabón. Sí que se hace la gran mayoría, pero sigue realizándose este proceso dos o tres días más tarde. ¿Cómo sabemos cuánta sosa necesitamos para cuánta cantidad de aceite, para cuánta cantidad de agua? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pues eso es lo que os voy a explicar. Cómo saber lo que necesitamos. Existe lo que viene siendo las tablas de saponificación, que esto en el señor Google lo pone. Tabla de saponificación. Y os salen miles de páginas con tablas de saponificación. Tabla de saponificación. Se dice por cada kilo de aceite, por cada mil gramos de aceite, cuántos gramos de sosa necesitas para saponificar ese tipo de aceite. Pues para el aceite de oliva, pues necesitaríamos según la tabla de saponificación, 135,26 gramos de sosa para saponificar mil gramos de aceite de oliva. ¿Cómo se realizarían entonces los cálculos? Pues vamos a imaginar una cuestión práctica. Tengo 600 gramos de aceite. Si para mil gramos necesito 135,5, ¿cuánto necesito para 600 gramos? Y esto se calcula, se multiplica 600 por 135,5 y se divide por mil. Vamos a hacer el cálculo. Esto da un total de 81,3 gramos de sosa. Vale, entonces ya tenemos el resultado de la sosa que vamos a necesitar. Vamos a ponerla así. ¡Qué profesional! Como vamos a empezar a hacer dentro de poquito, que es mi intención, jabones para el uso ya para la piel, tenemos que tener en cuenta que hay que dejar un sobre engrasado libre, pues para que la piel se hidrate, porque si saponificáramos todo el aceite como lo hacemos para el jabón de limpieza, pues limpiaría mucho, que es lo que nos interesa, un jabón de limpieza, pero resecaría muchísimo la piel. Por lo tanto, tenemos que dejar un poquito de aceite libre sin saponificar, que es lo que nos nutrirá la piel. ¿Cómo se calcula este sobre engrasado y cuánto hay que hacer de sobre engrasado? Pues más o menos entre el 8 y el 15% como máximo, máximo. ¿Cómo se calcula este sobre engrasado? Vamos a suponer que lo vamos a hacer de un 10%. Vamos a suponer, 10% de sobre engrasado. Pues vamos a calcular cuánto es el 10% de estos 81 gramos con 3 de sosa. Pues sería 10 por 2 gramos de sosa dividido por 100. Y esto sería... ¿Cómo tiene esto de tiza? 8 con 13. ¿Qué tenemos que hacer con estos 8 con 13? Restárselo a la cantidad total de la sosa. Si hemos dicho que la total era 81 con 3 y le restamos los 8 con 13, ¿cuánto nos da? 73 con 17. O sea, necesitaremos 73 gramos de sosa. Yo redondeo porque la balanza mía de cocina pues no tiene decimales. Tampoco tenemos unas balanzas ahí milimétricas. Viene siendo a gramos. No hay que mirar el decimal. Pues no sé, si es 83 con algo, pues 84 gramos. Ya está. No viene de ahí, no va a pasar nada. El jabón te va a salir estupendamente. Vale, entonces ya tenemos la cantidad de sosa que necesitamos, que son 73 gramos. Lo voy a poner en pequeñito porque la pizarra tampoco es que sea muy grande. Entonces vamos, 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 73 gramos de sosa. Muy bien. ¿Qué nos queda por saber? Bueno, hemos dicho que esto era para 600 gramos de aceite. ¿Cuánta agua necesitamos? Ahora falta el agua. Tenemos el aceite, tenemos la sosa y nos falta el agua donde disolver esta sosa, que viene siendo entre el 28% de concentración de sosa y el 34, yo nunca he puesto un 35% de concentración, pero si el sobre engrasado es muy alto, pues aumentamos la concentración para que haya menos agua y así quede menos blandito el jabón. Esto, ya las dudas estas que os surjan, no os preocupéis que las tenemos aclarando según vayamos haciendo jabón, pero mi intención del vídeo de hoy es que cuando estemos haciendo un jabón para la piel, por ejemplo, el próximo que quiero hacer con vosotros es de lavanda con rosa mosqueta, pues cuando hable del sobre engrasado, porque he tenido que subir la concentración, porque me entendáis, cuando hagamos cualquier tipo de jabón, quería que los conceptos los supierais más o menos. Soy inteligente, ¿eh? ¿A que sí? Es que yo he estudiado, hombre, aquí donde bebéis parece que no, pero yo he estudiado. Vamos a seguir. ¿Cómo sabemos la cantidad de agua? Vamos a suponer, yo con un 10% de sobre engrasado pongo un 29, un 30% de concentración, vamos a poner un 30%. ¿Cómo hacemos el cálculo del agua? Que si para 30% son 73 gramos, 70, que es el resto, que es el resto, ¿cuánto es? Pues entonces esto es igual a 70 por 73 gramos dividido entre 30, calculemos. Estoy hoy de cálculo. 170 gramos con 3 de agua, por lo tanto, redondeando, 170 gramos. Pues ya está, ya tenemos nuestro jabón formulado. Bueno, ¿qué hemos aprendido en la clase de hoy? Hemos aprendido que si yo tengo 600 gramos de aceite, 73 gramos de sosa quedará un 10% de aceite libre sin saponificar para nutrir la piel con todas sus propiedades. El resto también tiene sus propiedades, que es más hidratante, en resumidas cuentas. Y necesitaremos 170 gramos de agua. Ya tenemos aquí nuestro jabón formulado. Mira que es fácil, si es que no tiene nada, os lo he dicho, es muy, muy fácil. Cualquier persona puede aprender esto. Si tenéis dudas, preguntadme y os contesto en mensajes o lo que sea, que yo sé que es un poco lío y yo tampoco me explico muy bien, pero bueno. En resumen, hoy quiero que os quede muy claro cómo se hacen más o menos los cálculos. Deciros también que sí que hay una calculadora en internet que os lo hace todo automático, que se llama Mendrulandia. Si queréis, me decís en los comentarios si os interesa mejor. Decís, oye, mira Raquel, yo no me aclaro con los cálculos y yo prefiero que me digas la página esta que te puede ayudar. Y a lo mejor para iniciar y que cojáis la idea de qué cantidades poner de cada cosa al principio, a lo mejor os viene bien incluso saber cómo funciona esta calculadora. Si queréis que os lo explique cómo funciona, os lo explico en una clase, ¿vale? Espero que os haya gustado la clase de hoy. Si os ha gustado, suscríbete porque vamos a empezar ya a elaborar jaboncitos de todo tipo. Os daré bastantes cositas e ideas para que podáis hacer vuestros propios jabones. Muy buenas ideas. Creo que, bueno, que podemos aprender muchísimo en este canal. Así que suscríbete, dale a la campanita y así te enteras de cada vídeo que subo. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta. Y si tienes alguna duda, en los comentarios, que yo estaré encantada de atenderos en todas las dudas que tengáis. Así que, sin más dilaciones, gracias a todos por seguirme, los 200.000 suscriptores. Espero que esto vaya en aumento. Bueno, poco a poco, ¿eh? Que las cosas se construyen poquito a poco. Y nada más que decir. Saludos por aquí. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Saludos. Sólo meto yo en tercero.